El último de mi alma voy a intentar lo igual Lo que me queda voy a mirarte Lo que te doy es lo más bien Y uso esta melodía porque me da igual Y ese rojo que quiero contestar Y ese mar que quise conocer Para saber llorar Hoy que vivo en pena No vuelvo atrás Casi te encuentro otra vez Lo que me das es lo más bueno Y esa es la melodía para dejar por él Y ese rojo que quiero contestar Y ese mar que quise conocer Para saber llorar Y ese mar que quise conocer ¡Gracias! ¡Gracias!